El fin, muy cerca está, lo esperaré serenamente. Ya ves que si va así, te lo diré sinceramente. Viví la intensidad sin conocer jamás fronteras, jugué sin descansar a mi manera. Jugué, viví un amor, que para mí fuera importante. Corte solo la flor y lo mejor de cada instante. Viajé y disfruté, no sé más que otro cualquiera. Si bien todo ello fue a mi manera. Tal vez lloré, tal vez reí, tal vez gané, tal vez perdí. Ahora sé que fui feliz, que si lloré, también amé. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. Quizá también dudé, cuando yo más me divertía. Quizá yo desprecié aquello que no comprendía. Hoy sé que firme fui y que aprendí ser como era. Y así logré vivir a mi manera. Porque sabrás que un hombre al fin conocerá por su vivir. No hay por qué hablar, ni quedé allí, ni recordar que hay que fingir. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. jude configura. Puedo seguir hasta el final, a mi manera. ص ¡Gracias!